Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu pez Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame, Señor, con tu pez Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame, Señor, con tu pez Oiga lo que dicen Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá A encontrar la salvación Venceré, venceré Porque algo me gusta Venceré, vencerá Venceré, vencerá Venceré, vosotros ya conmigo Todos ganando Alabaré Porque él está conmigo Alabaré Porque él conmigo está Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaremos él y el hombre del Señor Bailaré Porque él está conmigo Bailaré Porque él conmigo está Bailaré, bailaré Bailaré, bailaré Bailaré Porque él conmigo está Y el hombre del Señor Alguien grite en Gabay Alguien grite en Gloria a Dios Cristo vive Y nos quiere vida mis hermanos Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Y con tu poder Si vienen las luchas Si vienen las pruebas Ayúdame Señor Y con tu poder Si vienen las luchas Si vienen las luchas Si vienen Ayúdame Señor Y con tu poder A ver todas las palas Y arriba Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Veremos al Señor A ver las palas Venceré Venceré Porque él conmigo está Venceré Vencerá Venceré Vencerá Venceré Vos en el hombre Venceré Alabaré Porque él está conmigo Alabaré 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 Vos en el hombre Del Señor Bailaré Porque él está Conmigo Bailaré Porque él conmigo está Bailaré 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 Vos en el hombre Del Señor Alguien grita Amén Alguien dice Gloria a Dios Dios le diga Tú Hace nada Pues que te entiendes Dios Aleluya Amén Gloria a Jesús Fuerte palmas El Rey De Reyes Señor De señores